1, 2, 3, triplico 1, 2, 3, triplico Jorge, ¿cómo te va, Titán? Estoy en la ruta que me dijiste vos Escuchame, la fiesta del ciclismo ya arrancó acá Vi una pelea de cascarudo, no sé lo que fue ¿Querés que te mande la foto? Te la mando, porque yo tengo WhatsApp también Por 10 mangos por día, el día que yo quiero Tengo internet, quédate tranquilo, yo soy claro Claro soy yo, ¿me entendés? Triplico para hablar a la compañía que quiera No sabés lo que es, no me la vas a creer Hoy pasó para allá, pero pasó caballo y ahora vuelve en tractor ¿Me entendés? ¿Es esta la ruta? No, escuchame Me acordé de Buda cuando decía que el país arranca cuando llegué al último ciclista Capaz que para este año debería mejorarme en lo personal Para, dame un segundo Disculpa, vos sos claro tarjetero y triplicaste, ¿no? Sí, no me digas que se nota 1, 2, 3, triplico Como claro triplica para hablar a todas las compañías El claro tarjetero es Conversero a pedal Encontrá tu chip claro en todos los kioscos del país